La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hizo llover sobre ellos el paná Les dio como alimento un trigo celestial Danos Señor el pan del cielo Todos comieron un pan de ángeles Les dio comida hasta saciarlos Los llevó hasta su tierra santa Hasta la montaña que adquirió con su mano Danos Señor el pan del cielo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días